Bueno, acá estamos en uno de los peatonales. Tiene boliches. Estás matando, eh. ¿Quieres? ¿Quieres que entremos ahí? ¿Entramos y tomamos las sorachitas? ¿Eh? ¿Capiáuer? Eh, no vamos a entrar y no vamos a tomar nada. ¿Eh? ¿Opio? ¿Entramos? Vale, vamos. Se hago joder como decirte que quieres tomar un helado. ¡Puah! Los Marietti. ¡Vamos adelante, Camero! Bueno, gracias. ¡Vamos! ¡Vamos, Camero! ¡Vamos! ¡Pa' comernos con café! ¡Ay, en Las Ganorder! ¡Me voy pa' Vivene! ¡Rollándola! ¡Me voy pa' Vivene! ¡Osoturos en una cadena! ¡Me voy pa' Vivene! ¡Vamos para más! ¡Me voy pa' Vivene! ¡ plano, y 거예요! ¡Me voy pa' Vivene! ¡Ele, ele, ele, ele! ¡Ele! ¡JLe joder, óbv igual! ¡Sau, free! ¡Sau,自由! ¡S uh, Soo! ¡Inno! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!